Música Bajo el cielo azul de mi montaña hay allá en la falta acurrucada una taperita nacarada plena de luz, plena de sol, plena de fe y amor junto a la humildad de sus terrones y entre sus versiones soñadores hay unos ojazos tentadores que embrujan al brillar, fascinan al reír y besan al mirar son los ojazos de mi piel, los bellos ojos de mi amor que aprisionaron mi querer con su cegante resplandor son las pupilas de quien es la dueña de mi corazón la bien amada fiel, la compañera ideal con labios de clavel y risa de triste para ella mi canción febril para ella mi cantar triunfar la sala de mi inspiración en un divino madrigal que ganes y debajo el cielo azul la diosa que mi soledad señales de radiante ven que es la felicidad cuando el sol se oculta ya lo lejos y cansado vuelvo a mi tapera pienso en la dicha que me espera al encontrar a una mujer que me hable de querer y si alguna pena cruza mi alma y no encuentro alivio en mi tebranto esos ojos que yo quiero tanto ahuyentan mi pesar, mitigan mi sufrir me ayudan a vivir son los ojos de mi bien los bellos ojos de mi amor que aprisionaron mi querer con su cegante resplandor son las pupilas de quien es la dueña de mi corazón la bien amada fiel, la compañera ideal con labios de clavel y risa de cristal para ella mi canción febril para ella mi cantar triunfal la sala de mi inspiración en un divino madrigal en un divino madrigal que se debajo el cielo azul la diosa que mi soledad señales de radiante ven que es la felicidad la deosa que mi corazón